Buenos amigos, nuevamente aquí nos encontramos en la Plaza Morazán, un lugar pues muy alegre está en este momento y aquí tenemos a nuestro amigo pues Misael Rodríguez, vamos a platicar un poquito con él a ver qué nos cuenta de su vida pues que ha sido de él después del fútbol. ¿Qué tal amigo, cómo estás? Hola Juancito, acá muy bien, acá compartiendo pues este día acá contigo acá en el Centro Histórico y bueno acá estamos para cualquier interrogante o cualquier pregunta que tú me puedas hacer. Ok, bueno ya que sabemos que tú eras un futbolista de aquellas épocas de los años 90, ¿verdad? Sí, años 90. 90, 93, 94, pero no queremos tu número de teléfono, ¿no? ¿En qué año fuiste los mejores futbolistas en el país? ¿Nos puedes contar en qué año? Sí, fíjate de que, bueno yo, mi historia futbolística prácticamente data desde cuando subimos a la Liga Mayor con la Asociación Deportiva El Tránsito ADEP y este posteriormente estuve en Atlético Marte, Luis Ángel Firpo, El Roble, Baigón ADEP y bueno esa es mi historia futbolística, ¿verdad? Ah, ok. Para ese entonces, ¿qué posición estabas, en qué partido, en qué partido estabas en ese año? Fíjate que, bueno, la posición en la cual jugué yo siempre fue de lateral izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué estabas jugando? Bueno, en ese entonces estaba con Luis Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo. No, ya no, o sea, ya esa familia, este, prácticamente ya desde hace unos años desapareció, pues, o sea, en el sentido de que ya no apoyó el fútbol, se retiraron de lo que es el fútbol. Amigos de Usulután, aquí está un ex futbolista de Firpo. De Firpo. De Firpo, aquí lo ven, él es Misael Rodríguez, aquí lo tenemos en San Salvador, miren, por si ustedes recuerdan esas jugadas que él hacía antes, pero jugabas bien, jugabas mal, ¿cómo? No, yo me consideré un jugador de buen rendimiento, pues, ¿verdad? Y fui, este, lateral izquierdo y yo jugué dos años, dos temporadas en Luis Ángel Firpo, jugué el año 1994 y 1995. Ah, ok, qué interesante. Y luego de jugar con Firpo, ¿con qué, después de ese equipo, dónde te trasladaste? Fíjate que, este, después fui contratado por el Roble de Hilo Vasco, y ahí finalicé, este, la, mi vida futbolística aquí en El Salvador. ¿De qué año fue eso? Eso fue en el 96, 96, 97. Sí, yo veo una fotografía que me enseñaste, es que, lastimable, lástima que no están subidas al internet, ¿verdad? No están en las redes sociales, las fotografías. Sí, yo tengo mi Instagram y ahí aparezco en mi Instagram como Misael Rodríguez. En Instagram, lo pueden encontrar en Instagram como Misael Rodríguez. Misael Rodríguez, ahí en mi Instagram, yo solo tengo fotos de cuando yo era futbolista, o sea, de todos los equipos, allí pueden encontrar fotos de todos los equipos donde yo jugué, ¿verdad? Este es una persona, pues, es un futbolista de tamaño, tenés, medís 1,90, 1,2 metros. Fíjate que mido 1,84. 1,84, tiene buena altura para jugar futbolista, la verdad que los goles no creo que de los equipos contrarios hacían sus goles, porque aquí estaba esta defensa, que de aquí no pasaban, ¿verdad? Sí, la verdad que esa era la misión, pues, o sea, defender nuestra meta de que no hicieran goles los delanteros, ¿verdad? Y sí, habían delanteros muy buenos, pues, que hay que darles el mérito y por eso es que son goleadores, pues. ¿Has visto alguno de tus compañeros ya de esa época, últimamente, en estos sagrados momentos, Misael? Fíjate que prácticamente ya no, pero de vez en cuando nos comunicamos en las redes, ¿verdad? ¿Con quién te comunicas? Prácticamente con Fernando Lazo, él estuvo en la selección, estuvo en Águila, estuvo en Firpo, con Sergio Valencia, fue otro gran jugador y estuvo en la selección, y así, ¿verdad? Otros amigos, el Pato Santillana, que está en Los Ángeles, California, ¿verdad? Son grandes amigos que siempre mantenemos una buena comunicación, ¿verdad? Y jugaste, ¿estuviste la oportunidad de algún tiempo de jugar con el famoso Jorge González? Fíjate de que yo tuve el gusto de jugar en contra, porque cuando él vino de España, vino para FAS, pero ya fue algo, como algo rápido que él jugó acá en el país, ¿verdad? Pero sí tuve el gusto de jugar en contra, y también tuve el gusto de estar en la preselección junto con él. Aparte de él, pues, estuviste con otro futbolista famoso jugando, ¿te acordás o solo con él? Prácticamente con Díaz Arce, Mauricio Cienfuegos, ¿verdad? Pajarito Hueso, Ramón Alfredo Faguaga, o sea, un montón de... me quedaría corto, pues, al solo mencionar algunos nombres de algunos jugadores famosos. O sea, y solo te pueden... se pueden seguir en Instagram, como Misael Rodríguez, ¿tenés otras redes? Sí, fíjate que yo también tengo mi canal, donde estoy subiendo, bueno, todo tipo de videos, y también, este, porque tengo el hobby de cantar. Estoy, de vez en cuando estoy subiendo algunos videos, y me pueden encontrar en YouTube, por Misael Rodríguez, ¿verdad? Sí, me pueden encontrar ahí. O sea, que hoy ya dejaste el fútbol, hoy, pues, tenés tu propio canal en YouTube, te pueden buscar como Misael Rodríguez. Misael Rodríguez, sí, este, pueden, este, buscarme como Misael Rodríguez, y espero que se suscriban y que me apoyen, ¿verdad? Ok, aquí pueden ver, pues, un gran ejemplo de nuestro país, un futbolista de aquellas épocas, que ahora, pues, ya, pues, por su edad ya no puede estar jugando fútbol, ¿verdad? Ya pasó la temporada, pero ahora ahí tienen su propio canal, sus redes sociales, lo pueden buscar en Instagram como Misael Rodríguez, y en YouTube lo pueden buscar como Misael Rodríguez. Misael Rodríguez también. Así que aquí tenemos este grande personaje aquí del país, famosos en el ámbito del fútbol, y ahora, pues, se ha vuelto, pues, un gran youtuber. Aquí apoyemos a estas personas para que nuestro país siga adelante, pues, aquí todo el mundo te está viendo, Misael desde Colombia, Panamá, México, Venezuela, Estados Unidos, Australia, Nueva York. Así que algún saludo para los suscriptores del canal de Juancito Blow. Sí, este, este, gracias, este, por esta oportunidad de, de, de que me puedas entrevistar, ¿verdad? Para mí es un gusto, y, este, espero que, que sigas adelante con tu canal y que más personas se suscriban al canal de Juancito Blow. Y al canal de Misael Rodríguez también. Y también a mi canal Misael Rodríguez. Y también, este, quiero mandar un saludo para tus suscriptores, ¿verdad? De que siempre, este, te apoyen y se suscriban los nuevos... Los que no lo han hecho. Los que no lo han hecho, ¿verdad? Que se suscriban a Juancito Blow, ¿verdad? Y, bueno, gracias por esta entrevista. Bueno, aquí ya vemos, pues, las historias de nuestro país, grandes futbolistas, que ahora se han vuelto youtubers. Así que apoyémonos, sigamos adelante, y gracias por seguir viendo el canal de Juancito Blow. Gracias.